El Colegio Médico Dominicano está reclamando que sea puesto ya en vigencia el sistema operativo del Hospital Luis Eduardo Aibar. Es uno que está en construcción y que según plantean podría ser un gran alivio para dispersar a los pacientes positivos de coronavirus. Vamos al trabajo de Oscar Guedes. El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, dijo que ese centro es vital para aumentar las unidades de cuidados intensivos a pacientes que residen en zonas desprotegidas del Distrito Nacional. El Hospital Luis Aibar hay que abrirlo, sobre todo las unidades críticas como intensivos, que es lo que más se está necesitando en este momento. Que no hacemos nada ni ganamos nada con tener un hospital cerrado ahí para un futuro, inaugurarlo con todo lujo y detalle, invitar qué sé yo qué, un figureo. No, 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 no. Esto es una situación de emergencia, señor presidente. Este hospital urge, urge su reapertura lo más pronto posible. En otro orden, Waldo Ariel Suero calificó como un argumento pobre la denuncia del ministro de Salud Pública de que los médicos han abandonado los hospitales y dejado el trabajo a los residentes. Eso no es la realidad. Eso no es, tampoco es la respuesta que debe dar el ministro. El ministro lo que tiene que estar es concertando en estos momentos. La mayoría de los médicos están trabajando, exponiendo su vida, con salario de hambre, sin materiales de bioseguridad. Sin embargo, el presidente del colegio médico dijo que los galenos se han retirado de los hospitales porque directores han cerrado departamentos de especialidades. Están prácticamente vacíos los hospitales, solamente los pacientes con problemas de tipo respiratorio. Entonces, si un departamento lo cierra, el director de un hospital, ¿qué va a hacer ese médico? ¿Quedarse en el frente del departamento? No. Suero criticó que sean solo 10 mil pesos el incentivo dispuesto por el gobierno para los médicos que están atendiendo a pacientes con coronavirus COVID-19. Oscar Guedes, CDN